Toda nuestra experiencia de 20 años como ingeniero y de 10 años como realtor, están a su disposición. Acuérdese que cuando ustedes están comprando una casa, a mí no me pagan nada, esa comisión me la paga a mí el que vende la propiedad. Nosotros trabajamos con una agencia real estate, que tiene más de 180 realtor. Es una agencia que se llama Starling Realty. También nosotros trabajamos con nuestra propia compañía de títulos. Tenemos una compañía de títulos que nos ayuda a cerrar todas las compras. Una compañía de títulos se encarga de todo el dinero, o sea, se encarga de recibir el dinero, de recibir el dinero del comprador y entregarlo al vendedor, y de recibir el título del vendedor y entregarle el título al comprador. Y de pagar todos los taxes y pagar todas las comisiones. O sea, la compañía de títulos maneja toda la propiedad, todo lo que usted necesite de la propiedad. Las casas en Estados Unidos, las casas en esta zona en este momento, están mucho más baratas que en cualquier zona de la Florida. Si hacemos una comparación, una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, aquí en Cape Coral o en Ligayacres, se puede eso conseguir de 110 a 160 mil dólares. Esa misma casa en la zona de Miami, en la zona de Pompanovis, en la zona de la otra costa, esa misma casa puede valer 350, 400 mil dólares, o puede valer casi tres o cuatro veces más. Por eso es muy bueno comprar aquí, porque es mucho más barato que en las otras partes de la Florida. Normalmente estas casas fueron construidas en 2005, 2006, como ya le había dicho. Y estas casas los bancos las quitaron, porque en ese tiempo las personas pagaban 3 mil y 4 mil de morgue. Porque las casas se vendían en 300, 400 mil dólares. Ahora usted compra esta misma casa y queda pagando menos de mil dólares de morgue. Por eso es que en esta casa, en este momento nadie pierde una casa. Por la sencilla razón que usted paga mil de morgue, pero si usted no tiene con qué pagar los mil morgue, usted la rienda por mil 500 o mil 600. O sea, la casa, si usted la rienda, le da mil 500 o mil 600 mensuales, y el morgue le vale mil. O sea, usted gana comprando casas y rentándolas. Se le paga el morgue y le queda plata. Y le queda la renta. O sea, una casa le puede dar 15 mil, 17 mil, 18 mil dólares al año, más la valoración de la casa, que es un 20 o un 25 por ciento por año. O sea, una casa de 100 mil dólares, usted se está ganando de mera valoración 25 mil, más 17, 18 mil de la renta mensual. Usted no pierde en este momento comprando una casa en el Sabuel de la Florida. El Sabuel de la Florida es de las zonas más nuevas, y más bonitas y mejores para invertir en la Florida. Porque no son ciudades supremamente grandes, sino todavía es una ciudad que apenas está creciendo. Porque la zona de Miami y la zona de Tampa, Orlando, son zonas muy viejas, que llevan muchos años. Son ciudades que están, por decir, están quebradas. En cambio, estas ciudades de aquí no saben qué hacer con la plata. Todos los años les quedan plata, les deja plata que no saben en qué invertirla. En cambio, las ciudades grandes de la Florida tienen unos déficits que les falta plata. Aquí la seguridad, la tranquilidad. Vías de comunicación, tenemos las de 75, que va desde Miami hasta Canadá. También tenemos el aeropuerto internacional, que puede ir a toda Sudamérica y a Nueva York. A veces hay vuelos de aquí, de forma allá, a Nueva York en 150 dólares y regreso en temporadas bajas. Es un aeropuerto internacional, el último aeropuerto internacional que han hecho aquí en la Florida, ha sido este. Antes de hacer este aeropuerto, era un aeropuerto nacional y todos los vuelos eran tres veces más caros que Miami o Ford Road. En este momento, los costos son por ahí un poquito del 10% más caros que Miami o 5%, pero tiene la ventaja que usted sabe de aquí. Si usted quiere venirse a comprar una casa, quiere venir de otra parte, puede venirse un fin de semana. Yo le consigo el hotel y le ayudo a rentar un carro. Puede venirse el viernes. A veces la gente de Nueva York viene aquí y dice, viene el viernes y se vuelve el domingo. Y pasamos tres días viendo casas y conociendo la zona. A veces se consiguen pasajes muy baratos y regreso 150 o 102 de Nueva York aquí. O de Nueva York, de Boston, hasta de Canadá. Aquí viene mucho canadiense. Porque el clima de esta zona es un clima muy bueno. Nunca cae nieve. Es un clima templadito casi todo el año. Ni frío ni calor. Es un clima muy, muy espectacularmente bueno. En estas casas usted puede parquear dos carros adentro y dos carros afuera. Y por ahí cuatro carros afuera. Fuera de esos a los lados puede parquear otros diez carros. O sea que aquí por parqueo de carros no se preocupe. Tiene muy buena cantidad de parqueo. Y los seguros aquí son muy baratos también. Los seguros son mucho más baratos que en las ciudades grandes. Por la baja criminalidad, por la seguridad, porque las casas son muy nuevas. Porque no tiene problemas de inundación. Si usted quiere comprar una casa, llame a Sergio Baramillo 239-645-6017. O 239-440-4104. O al correo electrónico al email sergioskaycoral.com Muchas gracias. 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 Este es un closet. Este es una salita. Esta es la parte de afuera. Esta casa tiene piscina, pero comunal, ¿cierto? Sí. Sí. Esta es la cocina, unos electrodomésticos, el garaje, el garaje, el garaje no tiene luz. Gracias. ¿Me prende toda la luz? ¿Dónde está la luz de aquí? ¿Dónde está la luz de aquí? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Sí, pero esta tarde no encendé, porque esta tarde está aquí. Ah, sí. Ah, bueno. Este es el garaje. Bueno, vamos a ver el segundo piso, segundo nivel. Este es la pieza principal, esta es la pieza principal, con el baño. El baño principal, de la pieza principal. Tiene bañero, tiene el baño y tiene el para guardar la ropa. Guardarropa. La primera pieza, esta es la segunda pieza, con su clóset. Este es el clóset, esta es la vista de la segunda pieza. Este es el baño auxiliar, o el segundo baño, con su bañera. Y esta es la tercera pieza, con su clóset. Y esta es la vista de la tercera pieza, del segundo piso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!